¡Muy buenas gamers! ¿Cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de la galleta de Kuki, de uno de los personajes que salió adelantada a su tiempo y mejor y más recorrido ha tenido y que no sólo mejoró con Sumeru y con el Dendro, sino que como podéis ver ha mejorado con Fontaine, con el meta de healers y con Furina, ya que ella es un healer y eso hace que las compos de Kuki, Furina en compos principalmente de Hyperbloom o de electrocargados exactamente igual para aprovechar su maestría y su C6 que le da más maestría en equipos de Nubilet concretamente sean espectacularmente fuertes y consistentes en el meta de Genshin Impact. Así que vamos con uno de los mejores cuatro estrellas de los que quedan pocos y de los que últimamente ya no salen. Vamos con la build legendaria de Kuki. Como está el banner vamos a hablar rápidamente de las constelaciones, sabéis que la C2 y la C6 son importantes, pero lo bueno es que se puede jugar a C0. ¿Pero qué es lo que hace ella? Ella es un sub DPS y soporte al mismo tiempo. Ella es el healer de vuestros equipos, pero a la vez es sub DPS porque al hacer pulsos de electro que aplican una vez sí, una vez no, pero cada pulso sí que explota en área los Hyperblooms, es decir, las bolitas de bloom a tu alrededor, los núcleos dentro, la convierte en un personaje que hace espectacularmente bien dos funciones, que es esta de explotar los núcleos, ser un sub DPS de Hyperbloom, por eso va a triple maestría, y la de curar al equipo. Los básicos no se suben, es el mismo argumento que os explico en casi todos los personajes, pero Kuki incluso menos todavía. Su elemental básicamente la invocas, haces los pulsos, al invocarla pierdes 30% de vida, por eso es que Kuki siempre que la veis parece jutao y parece que le falta vida y es porque siempre que activas la elemental pierdes. El daño no es importante y la curación, porque se llama anillo purificador, es 5% de vida más 500, que bueno, podría ser mejorable, realmente los pulsos son y van con la vida máxima, con lo cual como veis hay que buscar vida máxima, por eso es que el arma de Nilou es el mejor arma del juego para la propia Kuki, ahora hablamos de ello porque le da una cantidad de vida que básicamente te mantiene vivo a todo el equipo y te cura de tres pulsos. Quien tenga un arma de Nilou y no tenga Nilou, pues por lo típico de que titea el banner, perdió 50-50 y no sabe qué hacer con ella, ponérsela directamente a Kuki. Y la elemental no tiene más, cura al equipo y hace estos pulsos. La ultimate, no es tan importante realmente, tiene coste de 60 que es mediano-bajo y sueles tener permaulti con unos 35 de recarga, 40 o así, tiene 15 segundos igual que la elemental, pero para rotaciones de 18 con algeizam o rotaciones de equipos de 20, se pueden convear la elemental que tiene 15-15 con la C2, ahora hablamos de los cooldowns, y los 3 segundos y medio extra de la ulti en tiempos diferentes, con lo que puedes tener literalmente en campo, 15 y 3 y medio, si los tiras en distintos tiempos, 18 segundos y medio, más el tiempo de casteo, más de 19 segundos de off-fill electro para explotar Hyperblooms. Por eso es que Kuki es muy buena, porque por un lado su rotación principal es de 15 segundos, pero se puede adaptar a 18 o a 20, que son rotaciones de los equipos principalmente de algeizam, o casi cualquier Hyperbloom que vayas con Yelan, que tiene 18, o con Xingqiu, que tiene 21 por su patada que tiene cooldown de 21. La ulti, como ya sabéis, deja un área en el campo que básicamente golpea con electro multi-heats, y como veis tiene dos duraciones y dos cantidades de daño total. ¿Cuáles son estas? Pues básicamente esto depende de si tienes más o menos de la mitad de la vida, y te vas haciendo perder vida con tu elemental. Como Jutao, parecido, si Jutao está menos de la mitad de la vida al tirar la ulti y se cura más, y hace más escalado de daño, pues igual. ¿El daño importa? No. Hace daño en base a tu vida máxima, con lo cual en vez de tu elemental es un daño más considerable. Bueno, se podría decir, pero no importa, literalmente. Lo que importa es la duración de 3 segundos y medio. Intentar tirar la ulti con menos de la mitad de la vida. No tiene más. Primer talento de la extensión. Cuando la vida de Kuki es igual o inferior al 50%, su bono de curación aumenta en un 15. Con lo cual, si tiene menos de la mitad de la vida, va a estar curando más al equipo. Esa es un poco la sinergia de Kuki, estar siempre a uno de vida o con muy poca vida, y esto es muy, muy sinérgico con su C6. Ahora hablamos de ella, y muchos de los que tenéis C6. Seguro os ha salvado más de una vez la rotación en el abismo. Y esto, obviamente, la implementación, el bonus, es que, obviamente, esto se multiplica mucho más. Si llevas una furina que le va a dar más healing bonus a Kuki, verás que de 2-3 ticks te cura todo el equipo a cada personaje que tenga el aro. Porque la ulti no cura a todo el equipo como otros healers, es más como Bennett. Solo cura a un personaje, al personaje que esté en campo. Y eso es como el balanceo, que más o menos tiene Kuki, para que tampoco se nos vaya a otros niveles, o pudiera considerarse casi un 5 estrellas. Segundo talento de ascensión, la elemental aumenta su curación en un 75% de su maestría elemental. Aquí nos beneficiamos de la maestría para jugar a Hyperbloom y a triple maestría. Y el daño infligido también aumenta un 25% de la maestría. Esto da igual, porque no haces daño. En resumen. Así que, por eso merece tanto la pena tener tanta maestría con Kuki, aparte de por el daño de Hyperblooms. Ahora, antes de las constelaciones, me gustaría explicar algo del balance de las stats, aunque el tema stats suele ir después en las builds, pero es que está muy claro, es muy obvio y básicamente quiero explicarlo ya. Y luego entramos con las constelaciones porque ayudan a esta construcción. Entonces, Kuki básicamente, vamos a resumir en que se juega con 3 armas. Su mejor arma es el arma de Nilou, que le da una barbaridad de vida y le da 200 y pico de maestría. Es decir, es el arma que más vida y más maestría le va a dar, más va a curar, más va a hacer daño de Hyperbloom y encima más maestría más va a curar. Y encima bufa la maestría del equipo para equipos de dentro, con lo cual el mejor arma de Kuki es el arma de Nilou, la llave de la coronación. De hecho, vamos a entrar con las armas antes de los stats y antes de las constelaciones. Entonces, si no tenéis el arma de Nilou, que es su mejor arma y no tenéis por qué tenerla, es un 5 estrellas, su segundo mejor arma es el arma de Kazuha, que de nuevo es un arma que le da 198 de maestría, menos que la anterior, pero más que las de 4 estrellas. Y también nos deja un bufo al equipo, creo que es 20% de ataque y también 15% de ataques normales y cargados y alguna cosa así. El bufo de la espada de Kazuha es muy fuerte para todo el equipo. Si no tenemos ninguna de estas, os voy a recomendar principalmente dos o tres armas. La primera es si la tenéis el diluvio florífero, porque básicamente la maestría, que es lo que necesitáis, es la misma que la espina de hierro, pero como es de evento y es gratis, no gastaréis prototipos. Si no tenéis el diluvio porque fue un arma de evento que no habéis podido sacar, te da los mismos stats la espina de hierro y igual que el diluvio no vas a gastar la pasiva, con lo cual puedes gastar solo un prototipo. Y el tercer arma que os voy a recomendar, que no es free to play como estas dos, es la luz lunar de chifos, pero claro, si tenéis un chifos os recomiendo llevárselo a Kazuha. Es más, si tenéis varias armas chifos, no recomiendo que subáis varias y le pongáis una Kazuha y una Kuki para que Kuki dé más energía al equipo aún llevando maestría, que igual es un bufo fuerte y el chifos es un arma de las mejores 4 estrellas del juego, sino que directamente os recomendaría refinar chifos y ponérselo a Kazuha, porque los equipos de Kazuha requieren de más energía, y a Kuki meterle una espina de hierro o un diluvio florífero. Ese es el resumen de todas las armas de Kuki. Alguien me preguntará, ¿y el arma ese de 3 estrellas, la espada negra que te da maestría? Ese arma es de coleccionismo y no te da tanta maestría como la espina o como el diluvio. Llévale una espina a un diluvio que te da más maestría, por lo tanto más daño, no hay más. Y ese otro arma no se puede refinar ni nada. Entonces, sabiendo esto, básicamente en los stats hay que maxear la maestría, toda la que puedas a lo bestia, la recarga de energía para tener perma ulti, sobre todo en equipos de más de 15 de rotación, y la vida, en esa prioridad. Como vas a ir triple maestría en reloj, cáliz y casco, necesitas maestría sobre todo en flor y pluma. Así que si tienes flores y plumas que tengan 100 de maestría a lo loco que alguna vez de éstas salen, son las que tenéis que guardar para maximizar esa maestría. Eso es lo único que tenéis que priorizar en Kuki, porque es la manera de actuar. Maestría, recarga y vida para curar. Y por último, necesitáis sí o sí tener más de 900 de maestría, que en teoría si vais triple maestría, que un arma de maestría se va a conseguir. Y además tiene que estar al 90, que esto es otra cosa súper importante. A diferencia de otros personajes que comentamos, como Shin Kyu, en algunas builds que explico. Bueno, puede estar al 80 y no pasa nada. Ella tiene que estar al 90. ¿Por qué? Porque el escalado del daño de Hyperbloom, que también utiliza tu maestría para calcular el daño, utiliza el nivel del personaje que estalla al Hyperbloom, que es Kuki. Con lo cual, un fallo que he visto a mucha gente es, como es un 4 estrellas, dejarla al 80. Y eso es un problema, por el daño de Hyperbloom y por la vida máxima que vas a escalar, porque como Kuki no cura una barbaridad, aunque sí hace tics que te curan recurrentes, necesitas también subirla al máximo nivel para que te dé el máximo de vida al subir de nivel, que escala de manera base, como todos los personajes, y así tener el escalado del daño de Hyperbloom y la vida para curarte en un punto óptimo. Si está al 80 se nota una barbaridad la diferencia de daño. Entonces, sabiendo esto, ahora sí vamos a las constelaciones. La C1 aumenta un 50% el área de tu ulti, que básicamente no es tan importante. La C2 es la más importante de Kuki y hace que te dé 3 segundos más de tu elemental. Significa tu elemental, en vez de tener, como veis ahí, 12-15, pasa a 15-15. Tienes perma curación y perma pulsos para explotar Hyperblooms. Es la más importante y espero que todos la consigáis tarde o temprano, y por eso muchos estáis en el vídeo, porque además está en el banner, por eso está la build. Esto es la elemental más 3, que también es importante porque la elemental más 3 te va a curar más, y esto puede venir muy bien para muchos de vosotros. Esto básicamente es un hit adicional que funciona en base a la vida máxima de Kuki, que tampoco es tan interesante ni sirve y simplemente sería para algún equipo de electrocargados, para generar un tic de electrocargados antes de la aplicación de los pulsos uno sí, uno no de Kuki, pero tampoco es una locura, ni es tan importante, ni cambia nada la jugabilidad del personaje. Esto es la última 3, que tampoco importa. Y esto es el salvavidas. No solo es el salvavidas, sino que le da más maestría a Kuki para curar más y hacer más daño. Dice, cuando Kuki recibe una cantidad de daño suficiente como para ser derrotada, dicho daño no hará que sea derrotada. Es decir, una vez cada un minuto, esto es cada un minuto, con lo cual sí que se va a utilizar una vez por sala del abismo, porque la primera das en 40 segundos, la segunda en 40, o cada sala recordar que os da un minuto y medio del abismo para hacerse. Así que prácticamente, como tiene cooldown de un minuto, lo vais a utilizar constantemente. Este cooldown sí es útil y no como la ulti de Bárbara, o sea, perdón, como la C6 de Bárbara o como la constelación de Kiki y estas, que son cooldowns de 15 minutos, que no tienen sentido, ¿no? Esta se usa. Y es eso, cada vez que vayas a morir, una vez cada un minuto, no te mueres, te quedas con uno de vida. Y tienes como unos frames de inmunidad, lógicamente, para que no te quedes a uno de vida, luego te ven a otro hit y te maten. Pero aparte, cuando se activa y te quedas a un punto de vida, o cuando tengas menos de 25% de tu vida, que también se activa contigo mismo, con la elemental, cuando la tiras y vas perdiendo vida, pues si bajas del 25% de la vida, es decir, que o lo activas tú con la elemental, o te van a matar cuando estás muy baja de vida, porque pasa mucho con Kiki que entra al campo, tira la elemental y pum, te golpean y te mueres. O que te quedaste casi sin vida. Pues lo que va a ocurrir es que vas a ganar 150 puntos de maestría, aparte de no morir. Es decir, o te ahorra morirte una vez cada un minuto, o cuando tú te bajas vida con la elemental y bajas del 25% de la vida, en ambos casos aumentas esos 150 de maestría, con lo cual vuestras Kiki, si incluso van con el arma de llave de la coronación, se van a poner en 1300-1400 de maestría. Más la consonancia de Endro, si lleváis un equipo con algeizami 2 de Endro, se va a poner en 1400-1500, hasta quizá. Con lo que imaginar el destrozo que puede llegar a hacer por esa maestría adicional y el daño de Hyperbloom. Luego, ya si aparte tenéis, por ejemplo, Nahida C2, que le da una probabilidad al 20% a los blooms de que salten crítico con un 100%, que es básicamente de hacer el doble de daño, pues algunos habréis visto seguramente Hyperblooms de 50-60k que no os explicáis. Eso es una locura y pasa por este tipo de cosas. Y por último, los artefactos. Kiki lleva dos full sets y básicamente los cálculos están tan parejos que no hay ninguno mejor y normalmente cuando veáis builds en general, os vamos a comentar a la mayoría de creadores que no hace falta matarse por la construcción A o B. Simplemente lo que tengáis. ¿Qué dos full sets son? Y solo son estos dos full sets. No tenéis que llevar otro. He visto cosas muy raras como Kiki Instructor. No, por favor. O sea, vais a perder mucha cantidad de maestría y mucho daño. No se juega Kiki Instructor. Tenéis que llevar o Flor Olvidada del Paraíso o Sueños Aureos. El Sueños Aureos nos va a dar en ambos casos dos piezas 80 de maestría, Flor Olvidada y Sueños Aureos. La Flor Olvidada, las cuatro piezas, nos va a dar un daño adicional de Hyperbloom bastante fuerte. Y las cuatro piezas de Sueños Aureos nos va a dar simplemente, normalmente, si no llevas dos electros y con Kiki no tienes que llevar dos electros, ni Sino, ni Ketching, ni nada más. Kiki es sola como único electro del equipo. Os va a dar 150 de maestría al set de Sueños Aureos si ella es el único electro, que es la manera correcta de jugar. En ambos casos va a ser muy parecido el incremento de daño en los Hyperblooms, así que lo que tengáis. Si habéis ido a farmear Recuerdos del Bosque y Sueños Aureos, pues para Nahida hay un montón de personajes más, pues le llevaréis Sueños Aureos o Triple Maestría seguramente. Y si por el contrario, es mi caso, habéis ido a sacar el nuevo set, que ya no es tan nuevo, de Scaramouche, Xiao y básicamente de Anemos, pero es para Scaramouche principalmente, seguramente tenéis Flor Olvidada del Paraíso o Triple Maestría que habéis sacado residualmente. Así que en todos los casos es eso. Y los subestats, lo mismo que comentaba antes, tiene que ir maestría, maestría, maestría. En la flor y en la pluma, priorizar la maestría. Como veis aquí tengo una con 90 de maestría y aquí una con 50. Y luego, una vez tengamos todo esto, incluyendo priorizar la maestría en flor y pluma, lo siguiente que hay que buscar en todos los ítems es recarga de energía hasta 35-40 más o menos para tener prima ulti y vida por ciento, que más vida por ciento más cura. Pero como veis con constelaciones va a curar más todavía. O si conseguimos el arma en E-Low. Si alguno lo tiene, pues es el mejor arma para Kuki, como he dicho antes. Y como veis, por esa cantidad de vida tan insana, pues vais a tener, no sé, 40k con Kuki, 30 y mucho. Muchos no tendréis eso. Así que los subestats de vida porcentual no vienen mal, pero principalmente maestría, maestría, flor y pluma, maestría, 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 triple maestría. Recarga hasta los 140 procs, como veis aquí. Y luego vida por ciento para maximizar el healing, aunque con B con la maestría. Los equipos, cualquier combinación de hidros y dendros, como único electro Kuki triple maestría para explotar los Hyperlooms. Y los electrocargados con sobreaplicación de hidro para que cada vez que se reactive el electrocargado, que lo va a reactivar Kuki, se va a aplicar la maestría de Kuki para el cálculo del daño de la reacción de electrocargado y va a hacer un daño brutal. Es decir, para Newbillet. Newbillet, Furina, Kazuha, Kuki. Aunque exista Fischel y aunque exista Beidou para jugar estos electrocargados, Kuki es una de las mejores alternativas para los electrocargados de Newbillet, por el hecho de que A, te cura extra para las cargas de Furina y para todo el equipo que también necesita healing, ¿no? B, se calcula la maestría de la propia Kuki para el daño de electrocargados, ya que hay sobreaplicación de hidro entre Newbillet y Furina. Y esto es muy importante, además el daño en área es un sinsentido. Así que, poquito más. Es una de las builds más cortas, pero porque Kuki es uno de los personajes más sencillos de utilizar y a la vez más fuertes. Es, creo que de los últimos cuatro estrellas, junto a Lynette, aunque Lynette es más para cuentas más nuevas, porque enseguida usaréis Kazuha. Y sin embargo, Kuki no tiene un cinco estrellas que la upgradea, a diferencia de los anemos convencionales, que todos son upgradeos por Kazuha. Y hasta que llegue el clorinde, que aún no lo sabemos, pero como os dije, huelo bastante que es posible que sea una Kuki de cinco estrellas, porque no tenemos ni un healer electro de cinco estrellas, tenemos pocos cinco estrellas de electro en general, y la mayoría de cuatro estrellas menos Xiangling también tienen un upgrade de cinco estrellas, para que la gente tire. Entonces, algo me dice que posiblemente clorinde sea una Kuki de cinco estrellas. No lo sabemos, lo veremos. Carry no creo que sea, porque ya existe Sino, Ketching y Raiden. Y es muy raro que saquen otro carry más electro. Sería muy raro. Así que, Kuki. Uno de los mejores cuatro estrellas, y espero que dentro de poco saquen de nuevo cuatro estrellas así de potentes, de fuertes, de equilibrados y de útiles. Poquito más. Dejad un buen like, una buena utilidad. Suscribiros, dejad un buen comentario para lo mismo. Nos vemos en los directos, link yo bajo en la descripción. Gracias por ver y disfrutar el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tened un muy buen día. No seáis miñimiñis. Y chao. Chau. Chau. ¡Gracias!